...realizar este viernes ya en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, un lugar recuperado y muy lindo, una muestra del trabajo de emprendedores entrerrianos, en este caso de emprendedoras entrerrianas, que aprovechando la fecha que llega, que es el Día de la Mujer, el próximo domingo, van a mostrar lo que han realizado en el marco fundamentalmente de una marca que se llama Manos Entrerrianas, desarrollada en los últimos años y cuyos productos aquí estamos viendo, la verdad que son una muestra cabal de algo de lo que se va a poder apreciar, disfrutar y comprar ahí. Nos acompañan Lorena Curá y Florencia Landra, que son emprendedoras, cuando la vi llegar a Lorena le pregunté si iba a cantarse algo, pero me dijo que no, que hoy viene en el rol de emprendedora. Exacto. Bienvenida. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué nos trajeron primero? ¿Estos son tus productos? Estos son mis productos, mi emprendimiento se llama Con Amor de Mamá, está relacionado todo lo que es blanquería, decoración y accesorios para bebés y niños, y bueno, acá tenés un nidito reductor y de contención para bebés, una manta en plush velvet con corderito del otro lado, un almohadoncito y set de babero y babita. El regalo ideal para toda, recién nacido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y esto ustedes lo hacen a pedido o ya lo tienen ya hecho? Trabajo muchos a pedidos y tenemos stock también, que los trabajamos más que nada en showroom y en ferias. Pero por lo general mi trabajo es personalizado para que cada bebé tenga algo único, con el nombre también, se le puede bordar, y elegido por la mamá. La mamá, o quien haga el regalo, elige todo lo que es las telas, la gama de diseños y de colores. Y ahí en la feria vas a mostrar algo de esto. Sí, sí, sí. Y vas a vender también, vas a vender algunas de las cosas que hay. Hay algunas que son universales, ¿no? Los baberos, por ejemplo. O sea, no se usa tanto tampoco los colores tradicionales del celeste y el rosa, eso que ha pasado de moda, ¿eh? Hay para todos los gustos, la verdad que sí. Porque creo que es un color gris, azul. Sí, se usan mucho los tonos de grises con rosa, con celeste, con azules, combinaciones. Pero siempre el celeste, el rosa, el lila, pasteles, siempre está vigente. ¿Y cómo te nació esto? Ay, a raíz de mi embarazo, cuando quedé embarazada de mi nene, que le quise hacer de máximo, que tiene cinco años, le quise hacer yo todo lo que era el ajuar. Ahí empezó. Sí, me compré una máquina de coser sin saber. No me digas. Sí, y todo fue a base de prueba y error. Y mirá qué bien te sale ahora todo. No, te creas, los primeros baberos fueron más o menos nomás. Pero bueno, después fui haciéndole amigas, a gente conocida, familiares, hasta que todo el mundo me animó para que lo haga. ¿Y trabajás sola o tenés un equipo? Sí, sola. Ah, ¿hacés todo esto vos sola? Sí, sí, sí. ¿Y tenés una máquina? Tengo una chica que a veces me ayuda con el tema de las costuras, cuando estoy con mucho trabajo. Pero por lo general, todo lo que es selección de telas, diseño, corte, confección, lo hago sola. Bien, qué completita. Y en tu caso, Florencia, ¿qué es ropa para bebés? Nosotros hacemos ropa para bebés y niños con una socia, Soledad. Estamos trabajando hace dos años y tres meses con la marca y hace un año y medio que tenemos el local. La marca se llama Milú. Milú. ¿Qué significa Milú? Milú nació por el hijo de Sole, que es mi cuñada y es mi ahijado. Y bueno, estábamos buscando un nombre un día y no se nos ocurrió. Mi mamá siempre lo llamaba como Vení Milú. Se llama Lucas. Ah, Milú. Y el único sobrino varón. Y bueno, nació así. ¿Y la ropa es de varones solamente? No, no. De nenas y nenes de bebés. Hasta talle 14 trabajamos. Qué bueno. ¿Y dónde comercializan habitualmente ustedes? Nosotros tenemos un local en calle Las Lechihuanas, 517. Y bueno, desde abril del año pasado, que somos parte de Manos Entre Rianas y eso nos ha permitido el lugar de las ferias, que están muy buenas. La verdad que son eventos muy concurridos y que se vive con mucha alegría para toda la familia y está bueno para todos los emprendedores. Ustedes van y muestran y venden en las ferias que se organizan. Sí, sí, sí. Así que, ¿les ha tocado ir a otros lugares además de Paraná? Sí, en las ferias de Manos Entre Rianas hemos estado en varias, sí. Y la verdad que es muy lindo. ¿Y en qué colabora el Estado además de mostrarles? ¿De mostrar el producto? ¿De ofrecer el marco? ¿Eso, promocionarlos? Promocionarlos, las capacitaciones que nos brindan también, la verdad que... Claro. Porque, ¿cómo aprendieron ustedes a hacer eso, a diseñar? Yo soy diseñadora de indumentaria. Ah, ¿vos estudiaste diseño? Sí, sí. ¿Y pensaste siempre en esa idea de hacer...? En tener una marca, sí. ¿O cuando te llegó el sobrino dijiste, tengo que hacer algo, cómo le pasó a ella? Yo siempre tuve la idea de una marca y con Solé se nos ocurrió unirnos para arrancar con esto y, bueno, fuimos probando con otras cosas, pero siempre quisimos esto, digamos, de chicos. Sí, ¿viste qué pasa con los chicos? Cuando vos sos padre te das cuenta de que los chicos se distinguen cuando tienen una ropa original. Sí. ¿Viste? A veces vas a unos cumpleaños y están todos vestidos de ballet. Y es lo que buscan los padres también. Porque los padres buscan mucho eso y creo que nos eligen por eso, porque por ahí nosotros no trabajamos seriado y por ahí permite que se distingan. Viste que se ponen de moda los superhéroes y se ponen todos vestidos de superhéroes, se ponen de moda los superhéroes y van todos vestidos igual. O hay una promoción de una casa de ropa que tiene tres modelos y están todos vestidos igual. Esto es muy original y se me ocurre que también el precio debe ser diferencial con respecto a... Sí, la verdad que es accesible para hacer de diseño algo que es accesible. La verdad que, bueno, felicitaciones. Van a ser un montón de expositores el próximo viernes. ¿160? 160. Para recorrer, pasear, un shopping, asilo abierto, una tarde que dicen que va a ser espectacular, con buenas condiciones de tiempo. ¿A partir de qué hora van a estar? A partir de las 18 horas somos 160 mujeres emprendedoras de toda la provincia. También va a haber shows musicales. ¿Vas a cantar? No, yo no. En este caso van a estar colegas. María Cuevas, les mandamos un beso. Ella es la que va a cerrar la noche. Y, bueno, va a haber otros... Marcelo Madoni, Vicky, va a estar... Sí, y un trío también, no recuerdo el nombre, Rumor Trío, me parece que es de mujeres también. Y, bueno, va a haber eventos interactivos de juegos para niños, va a estar el patio gastronómico, que también los emprendedores gastronómicos aportan... Sí, son muy buenos. ...una calidad en cuanto a lo que es toda la gastronomía. Y le suman un poco un condimento más al recorrido, ¿no? Sí, 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 re lindo. Para que pueda ir en familia en la noche que invita a la del próximo viernes. Chicas, felicitaciones, muy lindo. Muchas gracias. Así la pueden encontrar en redes sociales directamente, ¿no? Sí, Milú Paraná. Milú Paraná, en tu caso. Y con amor de mamá. Por si está por llegar alguien nuevo a la familia, no saben qué regalar, miren qué cosas originales. Te graba, inclusive Lorena Cura, te graba una canción... De cuna. De cuna. Tenés que sumarle. Sí, mira, buena idea. Un CD. Gracias, chicas. Ahora nos vamos a Sechini, que se mudó. Vení a conocer nuestro nuevo mega local en Petronel San Martín 858. Para el comienzo...